Mexicanos y paisanos labasqueños, aquí estamos retomando otra vez la información. La información para el canal Opinión General estuvo ausente unos días por unos problemitas, pero aquí estamos nuevamente. Les traigo la información sobre lo que estaba pasando el día de ayer con un hashtag que era cubrebocas por dos bocas y era un hashtag que también quería ser viral, este borolas, pero yo me di cuenta de ese hashtag más tarde que no tuvo tanta fuerza. O sea, me la pasé buscándola y no la encontré, desapareció, no tuvo tanto impacto como querido. Miren, hay algo que realmente sobre este hashtag, que realmente se están uniendo todos, cinco estados, cinco gobernadores y dos mil empresarios que quieren frenar el proyecto de nación del presidente López Obrador. Empezando con Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y Michoacán. Michoacán está gobernado por el PRD y los otros cuatro por el PRI y por el PAN. ¿Qué tienen en común? Tienen en común de que ellos están desesperados porque no están llegando los recursos o no les están dando los recursos necesarios para robar y que según ellos es para atender la emergencia sanitaria. Hay algo que pasó con el bronco, con Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, que cuando el presidente dijo voy a mandar cuatro mil ochocientos millones de pesos al gobierno del estado de Nuevo León, el bronco se alegró mucho, pero cuando se enteró que lo iba a administrar la Sedena, ahora sí casi se pone a llorar. Realmente hay algo que aquí hay que aclarar, o sea, principalmente la oposición, la derecha, quiere cancelar dos bocas, quiere cancelar dos bocas, ¿por qué? Porque dicen que el petróleo ya no es un buen negocio. Yo lo dije hace un, hace, bueno, en esta misma semana, hace unos días lo dije y lo vuelvo a repetir. ¿Qué país no va a necesitar de petróleo cuando esta emergencia sanitaria termine? ¿Qué país más desarrollado no va a necesitar de petróleo para reactivar su economía? O sea, muchos dicen que el petróleo ya no es un buen negocio. Muchos analistas están pensando esto, aquí en México para golpear al presidente, pero en otros países están viendo que la situación del COVID-19 es lo que tiene parado esta situación, de que el petróleo esté bajando, ¿por qué? Porque nadie necesita petróleo, porque las empresas, o sea, industrias, no necesitan por el momento el petróleo, ¿por qué? Por la emergencia sanitaria y por la cuarentena. Pero una vez que termine esto, señores, va a haber demanda enorme de petróleo. Así de fácil. Y eso es lo que no ve la derecha. La derecha aquí en México está diciendo que cancele dos bocas porque el petróleo ya no es un buen negocio. Señores, eso es mentira. A lo que le están tirando más es al proyecto de dos bocas, aquí en Tabasco, en Paraíso, Tabasco, y realmente aquí la derecha lo único que le interesa es que la 4T no triunfa. Le están dando con todo. Les voy a decir algo. Estos cinco gobernadores que junto con dos mil empresarios quieren parar los proyectos de nación, que es Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya que empieza su construcción día 30, señores, realmente aquí es una gran desesperación. Una, porque los gobernadores no están recibiendo el presupuesto que ellos están pidiendo. Esos estados están endeudados y realmente, ¿quiénes son los que pagan los ciudadanos? Por eso el presidente no les da mucho presupuesto. ¿Para qué? Para que ellos no se endeuden tanto. ¿Qué es lo que pasa? Ellos siguen pidiendo, 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 pero ahora sí que los ciudadanos no ven ese dinero en que se gasta. Prácticamente se desvía y desaparece. ¿Quién fue? ¿Quién se lo robó? ¿Quién sabe? Pero ahorita está la Unidad de Inteligencia, este, la Unidad de Inteligencia Financiera guiada por el señor Santiago Nieto. Excelente persona que para muchos ya es el próximo presidente de México. Pero no nos adelantemos. Primero, vamos a lo primero. Aquí realmente con el hashtag, el día de ayer, como se los digo, este, cubrebocas, por dos bocas, no tuvo tanto impacto. Hasta Felipe Calderón lo andó promoviendo, pero no dio resultado. O sea, desapareció, como se los digo, horas después, me la pasé buscando y no la encontré. Y de ahí, ¿qué pasa? Vienen estos gobernadores, se enojan porque el presidente está gastando ese dinero en esos proyectos que en vez de dárnoslos a nosotros para atender la emergencia sanitaria. Pero aquí el detalle es que esos empresarios y esos gobernadores no están viendo que el proyecto de Dos Bocas, el proyecto de Santa Lucía y el proyecto de Tren Maya, que próximamente, como se dice, el día 30 empieza su construcción, están y van a generar empleos y bien pagados. Y la verdad aquí, la envidia de ellos es que están haciendo un complot, así como siempre lo ha dicho el presidente, están tratando de parar a la 4T, pero la 4T va en serio. Y cuál es el otro detalle, que la 4T está avanzando ante esta pandemia y el cual está logrando erradicarla. Por eso le están pegando contra el presidente. Y la única opción que les queda es que todos los gobernadores corruptos, que solamente les interesa, el dinero es parar los proyectos de nación. Pero, ¿qué va a pasar después? Vamos a poner un ejemplo. Si el presidente decide, está bien, voy a cancelar por el momento estos proyectos y les voy a dar dinero para que ustedes atiendan su emergencia, ¿qué es lo que va a pasar cuando termine el sexenio del presidente? Va a pasar que va a estar inconcluso las obras que él prometió y ¿qué va a pasar con la derecha? Y luego van a estarlo señalando, y luego van a estarlo señalando de no terminar sus proyectos. O sea, si cancela estos proyectos, ¿qué van a decir después por la derecha? Vieron que no cumplió su promesa, vieron que no cumplió con Santa Lucía, vieron que no cumplió con el Tren Maya ni con Dos Bocas. Es lo único que le interesa a la derecha. Lo único que le interesa a la derecha es estorbar en el camino de la 4T. Porque ya saben ellos, tanto como ellos, como nosotros, izquierda y derecha, sabemos que estamos avanzando y triunfando ante esta problemática de la emergencia sanitaria. Y lo único que no ven cómo acabar con la 4T es que todos los gobernadores estén uniendo para parar los proyectos de nación. Es lo único que les interesa. Es lo único que les interesa. ¿Por qué? Porque como ellos dicen, no nos están dando dinero para atender la emergencia sanitaria, vamos a decirle a los ciudadanos que el presidente no nos está dando dinero. ¿Pero para qué quieren dinero? O sea, realmente no van a atender la emergencia sanitaria. Ahí está el ejemplo claro de lo que pasó con Jaime Bonilla, diciéndole a Javier Alatorre, o sea, a TV Azteca, diciéndole que López Gatell no estaba haciendo un buen trabajo. Pero realmente, ¿quién tiene la responsabilidad de pasar su reporte al gobierno federal? Los gobiernos estatales. ¿Y qué es lo que pasa después? Estos gobernadores realmente le están jugando chueco, al igual que Enrique Alparo, después de lo que dijo, de cómo llamó a sus ciudadanos, o sea, a los que no hacían caso. Pero realmente él es el culpable, él es el culpable de que los jaliscienses no supieran qué hacer. ¿Por qué? Porque él empezó con sus pruebas patitas. Y ahorita resulta que estos gobernadores, resulta que estos gobernadores se van a aliar para, decirle al presidente, junto con dos mil empresarios, decirle que saben qué, para los proyectos de nación. Porque ese dinero que estás desperdiciando, lo necesitamos nosotros. Cosa que es mentira. Ellos no se ponen a ver que esos proyectos, y el tren Maya que empieza su construcción el día 30, va a generar empleos. O sea, es lo único que no ven. Y la derecha no entiende que cuando termine la emergencia sanitaria, y muchos países requieran reactivar de su economía, necesitarán de petróleo. Van a necesitar de petróleo, y aquí en México, Pemex, va a estar disponible para vender petróleo. Pero, ¿qué pasa? La derecha no quiere que México salga adelante. La derecha no quiere que México sea, ahora sí sea como las otras potencias, para salir adelante. La derecha solamente le interesa que la 4T fracase. La derecha lo único que le interesa es que los mexicanos los sigamos manteniendo, sigamos manteniendo a los corruptos del PRI y del PAN. PRD, verde y movimientos ciudadanos. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espérenme ver en la próxima. Que tengan un excelente día. Bye, bye.